Esto lo que escucharás a continuación será algo de un tema muy importante que no te debe de importar nada más que este tema por su gran rumor que ha dado vuelta al mundo y lo ha hecho pensar. No estoy jugando esto es un gran rumor me lo contó el Brian cuando fui por las tortillas de la señora Lulu y estoy dispuesto a contarlos a ustedes todo lo que me dijo. Pero advertencia si eres una persona sensible te recomiendo que te suscribas y ahora si les paso la información ¿Qué pasaría si Donald Trump fuera Okage? Donald Trump al ser la primera persona que habla inglés tiene poderes más que un dios es capaz de partir galaxias con solo partirlas y tiene omnipotencia grado 89 tiene casi el mismo poder de me perdonas solo que él puede hacer muros indestructibles y es inmortal no puede ser borrado por la omnipotencia él tenía tanto poder que se hizo otaku y vio Naruto y quiso hacerse Okage fue al mundo de Naruto y mató a todos los malos y se hizo Okage y todos sus poderes aumentaron por 10 millones de veces casi el mismo poder de me perdonas. Modo argentino y como quería más poder comenzó a ver los cómics de DC y entro adentro de DC así poder robar el guante del infinito no era rival con Thanos así que solo le dio a Thanos 20.000 pavos del Fortnite y Donald Trump tenía el guante del infinito ahora era rival de me perdonas. Funcionado con Big Chungus y ahora Donald Trump está borrando todo porque su mamá descubrió sus revistas North Pooh pero no se quedó satisfecho así que se hizo uno mismo con Goku alcanzando el ultra instinto dominado rompiendo las barreras de los memes se los cuento desde un lugar donde me cortaron la cabeza y manos y pies y torso y esta historia se está haciendo mucho más fuerte y ahora ese Donald Trump salió a la realidad y está peleando contra Obama blanco ah 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 ¡ructured! Bueno lo siento por las drogas pero está en buen ofertón así que no pudimos evitar hacer un vídeo sin drogas así que por favor les pedimos que nos perdonen. A continuación la información pero sin droga. Suscríbete al canal perro perra. ¿Qué pasaría si el pelo de elote se hiciera jokage? Pues primero debemos saber que para ser jokage hay estar bien mamado y fuertes. Y significa que Donald Trump sería jokage pero también Uchiha por el gran odio que le tiene a los demás. Si Donald Trump fuera jokage lo primero que haría es romper la relación con los demás aldeas conociendo a Trump es lo primero que haría. En segundo declararía la guerra a las demás aldeas para conseguir el poder de los chinchurikis empezando por el más bajo para así obtener todo. Hasta que el último se diera a putazos con la aldea nube activando su sharingan a nivel extremo superando al de Shigui por mucho derrotando a todos. Después de todo esto el gobernaría todo el mundo ninja. Construido muros infinitos por todos los lados hasta que no haya ningún inmigrante. A continuación imágenes que predicen el futuro. Antes de terminar el video quiero darle las gracias a tres personas. Que sin ellos yo no tendría motivos de seguir viviendo y la primera persona es a este tipo ya que sin su ayuda este video nunca se hubiera hecho en y yo coteramos para hacer este video para ustedes. Y la segunda persona es para este hermoso pero enferrio hermoso canal el fue el creador de mi banner solo mirenlo es super hermoso. Si tu quieres un banner igual de hermoso que el mío vayan a su canal y suscribanse. Les dejo el link de su canal en la descripción. Y la tercera persona que le agradezco es para ti por ver este video y por darle like y suscribirte al canal. Gracias. 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 Gracias.